¡Ay, qué complicado! ¡Oh! 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 ¡Cuidado ahí! ¡Desde! ¡Desde! ¿A dónde? ¿En las manos? ¡Sí! ¡Tenía como una pelota! ¡Algo verde! Y... ¡Hola amiguitos! ¡Bienvenido a un nuevo video de J Divertido! ¡Estaba muy perdido! ¿Qué? ¡Yo lío! ¡Ah, ok! Disculpen, él lo dice. ¿Cómo es? ¡Es J Divertido! ¡Dile! ¡Bienvenido! ¡Es bienvenido! ¡Bienvenido a J Divertido! ¡Sí! ¡Bien chicos! Entonces hoy vamos a jugar un nuevo juego. Se llama Pixel Roots. Este juego controla a un hombre hecho de bloques de píxeles. Mientras que corre a través de desafiantes pistas de obstáculos. En este divertido juego. Y vertigioso juego de carreras. Entonces vamos a comenzar. Vamos a poner a J Divertido. Dice J Divertido. Dice J Divertido. Es su turno. Miren este juego que divertido. ¡Oh! ¡Oh! ¡Rayos! ¡Oh! ¿Vieron? Es de bloques. J Divertido ahí. ¡Choco! Vamos. Estamos en la segunda pista. ¡Oh! ¡Rayos! ¡Oh! J Divertido no pierdes punto cuando haces eso. ¿Qué? Cuando haces eso no pierdes punto. ¡Venga! ¡Salta! ¡Salta! ¡Oh! ¡Que mi monito no pierda! ¡Oh! ¡Oh! ¡A una pelota! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! Y... ¡Sí! ¡Ha ganado! ¡Yay! ¡Se ganó un premio ahí! ¡Ay! 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 ¡Vamos! ¡Saltan! ¡Way! ¡Qué divertido! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Muy! ¡Buah! ¡Uy! ¡Es muy gigantesca. ¡Uy! 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 bien vamos no oye este no es micrath no este es un monito es el monito ah ok este es el monito ahí tenemos que elegir los cofres tiene tres llaves y no oye este es mal jejeje y vamos wow que habilidad tiene el muñequito de bloque es alto llegamos al cofre dale jay o es solo Ahí, equipo Ahí están las estrellas Pixar Rules Y vamos nuevamente Wow Cuidado Mira ahí Me estoy amando Ahí tiene que tener cuidado Con lo que choca Esa parte del cuerpo se le Desaparece Se desarma ¡Oh! ¡Oh! ¡Soy buena! ¡Vamos a una pelota! ¡Vamos! ¡A por ustedes! ¡Otra llave más! ¡Y vamos a la meta! ¡Uy! ¡100%! ¡100%! ¡Una y puesta a una! ¡Una y puesta a una! ¡Una y puesta a una! ¡Ok! Y estamos aquí nuevamente Otra pista Muy chévere ¡Cuidado! ¡Ya nos tienes pies! ¡Ya! ¡Ya te nos pierdes! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Cuidado ahí! ¡¿De qué?! ¡¿De qué?! ¡¿De qué?! ¡¿Yo te entiendo?! ¿A dónde? ¿En las manos? ¡Sí! Tenía como una pelota Algo verde ¡Sí! ¿Era una fruta? ¿A qué? ¿Dos mangos? ¡Ey! ¡Oh! ¡Ah! ¡Era un guante de boxeo! ¡Era! 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 ¡Si! ¡No peleas! ¡Oh! ¡Oh! ¿Pero tú no has peleado? ¡Ah sí! Yo peleé las huevado ¡Ah, ok! Yo fui denanador ¡Era! Ya sabes. ¡Era! ¡Era! ¡La lengua! ¡Ah, ¿dónde está?! Mira para la izquierda No Salta, salta, dale, vete Jaden No viene Va en la, en la yo Uy Un palito Jaden Oh oh, no tiene cabeza Se esta albando Se esta albando Ok Ahora tiene una sola pierna Oh 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 Y viene Jaden, baja, baja, vamos, vamos Que va a ganar Don, 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 don Don, 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 don Y a la meta Vamos El final, no hice el final El final, dice Jaden Que es el final, no se dice la meta Vamos, ahora los cofres Dale tu Jaden Que tu tienes mas buena suerte que yo Mmm Dale otra A donde El que tu quieras, tu eres el que sabes Ah no, mira Ok, dale No se ve Tu eres muy divertido Jaden Tu eres de fuerte Yo te estaba, ay 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 Ya se cago la llave, ah mira, tienes de yao es mas Ah no Ah, no, ahí no No tenía Oh, cambia de colores Mira, uy, mira que rápido, vamos, vamos Salta, amarillo Oh, orallos Mira, dale, dale Oh Ahora estamos en una nueva En un nuevo método, cambia de color Y obviamente, dependiendo del color Tienes que irte por esa vía Si es amarillo, azul, rojo Vamos, Che Entonces vamos a ver el otro Se está poniendo más divertido Ahora Se le fue parte de la cabeza Ah, pero ya no cambia de color Oh, está invisible Ahora, vamos Amarillo Vamos a saltar Oh, no Voy a pasar todavía Vamos para abajo Y Se fue la corona nada más Y la recuperamos Super pelota, vamos Y Corrimos La Llave No, se llama El Final Ok, el final se llama Yo siempre digo que llegamos a la meta Vamos Oh 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 Wow Mira, pero mira que Mira que genial Vamos, dale Y vamos Y vamos Y Mi monito hizo así Vamos, Yede Ajá 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 Lo hicimos Lo hicimos Vamos, vamos Vamos Entonces Estamos en la otra parte Muy divertida Uy Cuidado Ajá Ese te Te saca De la carretera Cuidado Vamos Salta Salta Uy Ahora Yede Es un fantasma Ya no se ve Ay, cuidado Ajá Yede Salta Mi monito No Ayá Llego parte De Yede Realmente Y vamos Vamos Y Boom Ahí Llegamos Al final Al final Yede ¿Qué es eso? Sí Oh Tenemos de nuevo Tres llaves Vamos a abrir Vamos a ver Lo que hay Nos corren Dale Le di a uno Dale Todo Tú Y Vamos A Ti No Oh Wow Da más de 5 Trengas Jay Pero No Ya no Hay más Dale Dale Saltamos Nuevamente El juego Más Genial Viene Y Dale Jajajaja Jajajaja Jay tiene miedo, vamos Antes de pasar, Jayden, ya te dieron ¿Qué es eso? ¿Es qué? Está invisible Tiene cuernos en la cabeza ¿Qué es eso? ¿No es un rey? Un rey lindo ¿Qué es eso? Vamos, se parecen a Pac-Man, Jay Sí Y salta la pelota Vamos, la superpelota está ahí Vamos, izquierda, derecha Vamos Y ganamos Llegamos de la meta Mete ahí, pero es el final No es final El final, disculpen Yo siempre digo la meta Y vamos a jugar nuestra última misión ¿Verdad, Jayden? Sí Vamos, Jayden, dale Tú sabes mucho Y viene Cuidado, Jayden, a la derecha Jayden no tiene miedo, yo me asusto Ahí la Vamos, salta Parece una piña ahora La cabeza de Jayden La cabeza de Jayden solo parece una piña ¿Y qué es eso? Y qué... Oh, es un hombien chiquito Vamos, salga Oh, miren aquí, con formas Un círculo ahora Vamos, un círculo Ahora un círculo más pequeño Y ganamos Si chicos y hasta aquí nuestro video Del día de hoy Esto fue todo por hoy Recuerden suscribirse a nuestro canal Uno y ya Ok dice Jaden Uno y ya Vamos a jugar otra Para que se divierta más Oh mira de Garfield Oh de pirata Me despedí en Jaden Me hizo grabar otro Pero esto es en vivo Vamos Salta No me ha dicho Una hacha Jaden Corre Cuidado Estoy asustado Salta Mi molito no salta Y cuidado 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 Se fue la mitad de Jaden Los rebanaron Oh mira Ahí como forma de un hombre Un hombre de lado Pasa bien De nuevo Y ganamos Ahora si quieren Despídete Despídete de los chicos Adiós Adiós Suscríbase a nuestro canal Y Y Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video.